hola qué tal amigos muy buenas tardes los saludo con muchísimo gusto soy su amigo rafa rera espero de antemano se encuentren muy muy bien feliz inicio de semana a todos y cada uno de ustedes ya saben si les gusta este vídeo suscríbanse denle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones y síganos apoyando con ese preciado like para llegar a más y más personas lo que voy a platicar ahorita con muchos de ustedes que espero que le estén dando que lo vayan compartiendo con sus familiares es muy muy importante este cáncer de las outsourcing en nuestro país un cáncer que de verdad es impresionante lo que se pierde lo que no llega al sat anualmente se habla que en el 2018 perdió el sat por estas empresas intermediarias para la subcontratación de 324 mil millones de pesos en el 2019 345 mil millones de pesos estas empresas intermediarias que tuvieron su época dorada y hay que decirlo con todas sus letras con felipe calderón y enrique peña nieto donde impulsaron a las empresas para que tuvieran contratos con estas intermediarias donde no les están dando las prestaciones que deberían de dar a los trabajadores en particular a mineras en particular a todo lo que es empresas que se dedican a lo que es financieras a las empresas que se dedican también al tema energético en fin desgraciadamente se dedicaron de 2004 a 2019 a estas subcontrataciones que se elevaron exorbitantemente se habla que precisamente entre 2004 y 2019 en 2004 la cantidad de personas que contrataron por las outsourcing era el equivalente a casi 1 millón 400 mil personas para 2009 ya había 2 millones 732 mil personas para 2014 3 millones 578 mil personas y apenas el año pasado 4 millones 685 mil personas se concentran estas actividades comerciales el 33.5 por ciento en servicios privados no financieros 27.4 en manufactureras el 25.9 en otras actividades como la pesca la minera la electricidad la construcción transportes servicios financieros y que esto concluye con un 13.2 por ciento pero lo que es impactante es todo lo que se pierde debido a que no les están dando las prestaciones a estos trabajadores como debe de ser muchas de estos trabajadores muchas de estas intermediarias que se dedican a la subcontratación a ti te pueden dar de alta con el salario mínimo aunque tú estés ganando más la empresa al seguro social reporta que ganas el mínimo aunque tú ganas 10 mil 12 mil pesos y aquí es donde viene el fraude donde estas empresas que no reportan exactamente el 100% de lo que gana el empleado está cometiendo un fraude por eso es muy importante que se venga esta nueva reforma o eliminar estas intermediarias estas outsourcing que sin duda pues están generando que no entre como debería de ser a las arcas del erario miles de millones de pesos el año pasado fue una pérdida de 345 mil millones de pesos que no entró a las arcas del erario en pocas palabras no se están pagando impuestos porque muchas de estas empresas desgraciadamente vienen de otros países que no están aquí en méxico aunque estén dadas de altas aquí en hacienda y que se supone que deberían de pagar sus impuestos pues no están pagando el 100% están cometiendo fraude porque están maquillando las cifras están maquillando a las personas contratadas o subcontratadas y obviamente incluso le generan problemas y le pueden generar problemas fiscales también a las empresas que contratan estas empresas para contratar a sus empleados ¿por qué? porque no les están entregando las cuentas como son 345 mil millones de pesos que se podrían estar utilizando si llegaran al SAT pues en muchas cosas la vacuna salud, educación, seguridad, en fin, en muchas cosas que se podrían estar utilizando este dinero que desgraciadamente pues está en los brotes de corrupción y que se está yendo incluso pues a otros países ¿por qué? porque muchas empresas pues son de otros países estadounidenses y de otros países en particular y creo que esto es muy importante que sepan que se den cuenta a mí me ha tocado gente que por ejemplo ifonavit que se supone que van al corriente pero entran por estas intermediarias que los contratan y resulta que no están pagando lo que tenían que pagar en el ifonavit ¿por qué? porque las cifras están maquilladas y entonces ¿qué pasa? que desgraciadamente pues uno piensa porque ya está contratado que el patrón está pagando las cuotas del ifonavit pero no las está pagando completas o está pagando una parte entonces ¿qué pasa? que se te generan intereses y esto impacta porque a final de cuentas en vez de que tu deuda se vaya o se vaya haciendo más corta porque estás pagando pues obviamente no estás pagando lo que debería de ser pero esto no es culpa del trabajador es culpa de estas intermediarias que maquillan las cifras que están maquillando esta información y están afectando a los trabajadores a los obreros a toda la gente que tiene este tipo de créditos del ifonavit por ejemplo entonces cuando ustedes van y quieren ver cuánto es lo que deben se supone que deberían de ustedes acortar lo que se debe del ifonavit sin embargo por este tipo de manejos que hacen estas intermediarias y que a veces las empresas tampoco se dan cuenta se hacen pendejas también hay que decirlo este ya están afectando al trabajador y por eso nos bueno a mí me ha llegado muchísima gente que dice pues es que yo ya llevo 25 años trabajando y cómo es posible que no se haya reducido mi deuda obviamente en un transcurso de 25 años de vida puede ser que cambiaste de trabajo donde a lo mejor tú tenías un trabajo estable y pasaste a estas intermediarias y ahí es donde viene ese desfase ese problema y te afecta obviamente en las finanzas del ifonavit entonces hay que tener mucho cuidado cuando entren que esperemos más que nada que yo si estoy a favor de que desaparezca estas intermediarias estas outsourcing porque realmente le están haciendo mucho daño a los trabajadores, al mexicano de a pie que ellos pues se piensan que tienen todas las todas las de la ley todos sus este todo lo que les debe de entregar esta ley laboral y pues resulta que no ¿por qué? porque les hacen firmar ciertos documentos donde no les están dando todas y cada una de sus prestaciones y sigue siendo un cáncer estas outsourcing donde pues vemos que desgraciadamente pues estamos hablando de casi 5 millones de mexicanos que están siendo subcontratados y que pues no les están dando sus prestaciones al 100% ¿qué va a pasar? necesitamos una reforma para modificar o simplemente que estas empresas realmente si se pongan las pilas y que le den a los trabajadores lo que merecen y que no haya problemas a futuro sobre todo en sus finanzas bueno amigas y amigos espero que les haya gustado esta información aguas les mando un fuerte abrazote y nos vemos en otro video bye bye bye